Nosotros vamos a cambiar de tema, vamos a seguir hablando de seguridad, pero de otro tipo de delitos, porque en el lapso de una semana se registraron siete atentados en la macrozona sur, generando diversos emplazamientos y críticas al gobierno y cuestionamientos también respecto a la efectividad del estado de excepción. Vamos a conversar aquí en el estudio con el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, gobernador? Primera vez que lo tenemos aquí en el estudio, por lo menos aquí en Hoy es Noticia. Así es. Bienvenido. Muchas gracias, Matilde. Un gusto saludarla y poder estar acá hoy. Bueno, lo primero que quiero preguntarle, su visita aquí a la región metropolitana tiene que ver también con el acceso a la seguridad, las denuncias que ustedes han hecho, esta cantidad de hechos delictuales que hemos visto crecer en las últimas semanas? Bueno, entre otras actividades, siempre como gobernadoras regionales nos toca venir igual acá a la capital a ver temas de presupuesto. Hoy día estamos en discusión presupuestaria en los temas de seguridad que son tan importantes para la región de la Araucanía, entre otras instancias, pero principalmente en temas de seguridad en una región que hoy día cumple dos años con estado de excepción, donde como gobierno regional recién electo fuimos pioneros en hacer la consulta araucanía para preguntarle a la región de la Araucanía si estaban o no de acuerdo con esta medida que se estableció en el gobierno del presidente Piñera y que logramos con más de 140 mil personas que participaron, que votaron a favor del estado de excepción, poder traer al parlamento y decir, señores senadores, diputados, esta es la voz de la Araucanía y esta es la necesidad que tenemos. Han pasado dos años, renueva 14 veces el presidente Piñera este estado de excepción, llega el presidente Boric, la saca por 50 días el estado de excepción, tuvimos los 50 días más violentos en la región de la Araucanía y después han tenido que renovarlo 34, 35 veces, ya no recuerdo cuántas veces este estado de excepción. Pero en definitiva cumplimos dos años con estado de excepción. Cumplimos dos años con estado de excepción y la verdad que... Ahora, ¿cuáles han sido los resultados del estado de excepción? Porque hemos visto, por un lado, que por primera vez se detienen personas que antes nunca había detenciones, que hay personas en la cárcel, que hay procesos, pero que estos procesos igual retroalimentan la violencia. ¿Cómo se está generando ese círculo vicioso? Sí, yo creo que el proceso del estado de excepción en general ha sido bastante positivo desde el punto de vista cuando se instala y logramos bajar un poco los índices de violencia. Esto, ojo, que es principalmente las rutas principales de nuestra región de la Araucanía. Hoy día la situación que estamos viviendo es que tenemos una región de la Araucanía que la violencia no baja, los atentados no bajan, sí en la zona de Arauco y principalmente en la región del Bío Bío, que hace que la cifra de la macrozona baje, pero la región de la Araucanía se mantiene alta. Y esto, yo diría, hace también alusión a algo que fue bien importante, que fue la aprobación de la ley del robo de madera. Con la ley del robo de madera se logró bajar la cantidad de atentados. Hoy día yo creo que el estado de excepción cumple una función... Yo soy una persona que estoy convencida de que esto se tiene que renovar las veces que sea necesario y para poder mantener cierto orden en nuestra región. Y es lo que retroalimenta cuando uno va a conversar con los vecinos en el campo, que muchos de ellos dicen, estamos durmiendo más tranquilos, nos sentimos más seguros. Pero no es suficiente. Yo creo que hoy día hay que dar un paso más allá. Con el estado de excepción hay que buscar cómo desarticular estas orgánicas que están detrás de los atentados. El año 2021 teníamos cinco orgánicas declaradas. Hoy día son 12 diferentes grupos que se han adjudicado los atentados. Y también se han detenido aparte de esas orgánicas. Por lo tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se están retroalimentando de tal vez otras organizaciones. Estábamos hablando recién aquí de organizaciones extranjeras. ¿Qué es lo que está pasando? ¿O son las mismas que logran evadir un poco, cambiar, formar otras nuevas organizaciones delictuales? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que hay varios factores que influyen en esto. Pero uno de ellos es que todas estas orgánicas se van descolgando de lo que es la coordinadora Arauco Mayeco. Y ya sabemos que Héctor Yaitul está detenido. Pero también hay vinculaciones con otros grupos. Cuando se hacen algunos allanamientos, lo que se pilla son drogas. Son los armamentos que manejan estos grupos. Son armamentos de grueso calibre. Eso tiene que ver también con una organización criminal que están vinculados a otro tipo de delitos. El robo de madera era uno de ellos. O es uno de ellos todavía, pero en una menor cantidad. El robo de vehículos es algo que es normal. Se desarman los vehículos en algunas zonas de la Araucanía, que se roban en las ciudades. Incluso seguramente acá en Santiago y se llevan estos vehículos allá. Entonces, hoy día hay grupos que están vinculados a otro tipo de orgánicas. Y eso en realidad está bastante ya comprobado. Lo que uno espera, sí, es una acción mucho más eficiente. La detención uno valora. Y en este sentido yo creo que es un esfuerzo del gobierno de poder detener estas personas. Se habla que se detiene a la cúpula de la resistencia mapuche-lafquenche. Yo realmente espero que sea la cúpula de quien se detuvo porque ese es uno de los grupos más violentos que está actuando en la región. Y desde que se produce esa detención, ¿han disminuido los atentados por lo menos adjudicados a este grupo? La información que tenemos es que en la región del Bío Bío, principalmente en Arauco, hay una disminución de los atentados. En lo que está ocurriendo en la Araucanía hoy día, la semana pasada tuvimos cuatro días con atentados seguidos. Y son atentados bien complejos porque ya no es solamente el camión que se quema y que se maltrata lamentablemente al conductor. Sino que camionetas municipales que andaban cumpliendo servicios comunitarios, como lo que pasó en la comuna de Coyipulli la semana pasada. Funcionarios municipales que no quieren ir a trabajar a los campos. Nosotros como gobierno regional nos toca muy duro porque tratamos de llegar, por ejemplo, con caminos a sectores rurales, pero las empresas no los quieren licitar por miedo a que esta situación ocurra, que le queman sus maquinarias y el riesgo hacia los trabajadores. Entonces, yo siempre digo, no estamos hablando de una región completa que esté con problemas, pero sí tenemos algunos sectores muy complicados y yo creo que ahí la acción del Estado ha sido ineficiente porque tenemos que ser mucho más rigurosos para poder detener estos grupos. Si no logramos desarticular estos grupos, la verdad que es muy difícil desarrollar esas zonas del país. Y es bien injusto porque esto a veces se vincula, se habla del conflicto mapuche, pero cuando uno habla con las comunidades lo único que la gente quiere es desarrollo, progreso y que podamos llegar como Estado a entregar las necesidades que esta gente tiene. Y hoy día no se puede. Muchos sectores ni siquiera podemos llegar con agua potable rural porque estos grupos tienen tomados el sector y la verdad que la violencia se ha disparado. Entonces, es una situación que todavía, yo digo, la evaluación del Estado de excepción en este sentido es positiva porque entrega seguridad en nuestra región, pero no es suficiente. Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades? Está el subsecretario del Interior, está la ministra del Interior ahí jugando también su capital político, además de la preocupación por las personas. Por lo tanto, ¿cuál es el empeño y cómo se traduce en nuevas acciones? Porque ahí el gobierno, ¿qué es lo que tendría que decretar? ¿Estados de sitio en esa zona? ¿Se tendría que dar órdenes distintas a las fuerzas que están resguardando, a las mismas fuerzas armadas que están ahí? Pero hay varios caminos. Yo creo que el tema del estado de sitio que ha sido levantado por algunos parlamentarios incluso de nuestra zona, yo insisto, esto no es para toda la región de la Araucanía. A veces se habla de que vamos a terminar con las libertades, por ejemplo, de desplazamiento de las personas de la noche. Yo le puedo asegurar que en zonas de la Araucanía la gente no sale de sus casas por miedo de la noche. Entonces, yo creo que hay que tomar medidas que son distintas. El estado de poder tener un estado de sitio en algunos lugares de la Araucanía es algo que es absolutamente evaluable, pero por sobre todo entregar mayor poder a que, en este caso, carabineros con el resguardo también de las fuerzas armadas puedan generar mayores operativos, puedan llegar a las cúpulas de estas personas, puedan desarticular y puedan sacarlos obviamente de circulación y llevarlos a la justicia. Es lo que necesitamos hoy día. Hay sectores de la Araucanía que lamentablemente prácticamente no ingresan ni el estado, ni cuando hablo del estado ni siquiera, y eso no puede ocurrir. Y en nuestra región de la Araucanía lamentablemente eso ocurre. Ahora, las conversaciones también dan un cierto indicio, los tonos. ¿Qué es lo que está viendo usted como recepción a esa petición? Mire, yo creo que aquí hay dos discusiones que son importantes. Una es la voluntad política para poder ejercer este tipo de acciones. ¿Usted la ve? Yo veo que algunos personeros de gobierno sí han tenido una apertura a buscar otras alternativas, pero no siempre ha sido así, y lamentablemente yo creo que hay una fuerza, por el discurso que hemos escuchado, por ejemplo, el Partido Comunista, de poder avanzar en algunas cosas, que lamentablemente el gobierno ha hecho eco de ellas y yo creo que no se ha avanzado como corresponde. Y por otra parte están las discusiones de temas que son importantes y que son legislativos, y que también el gobierno tiene que apoyar en ese sentido y poner las urgencias necesarias. ¿Qué pasa con la ley de usurpaciones, por ejemplo? Por eso puse como ejemplo primero la ley del robo de madera, que fue tan resistida en su momento, y vemos el efecto positivo que ha logrado para poder controlar este delito y también todo lo que viene aparejado con el robo de madera. Yo creo que con la ley de usurpaciones, lamentablemente, se cayó en, yo diría, un chantaje por parte del gobierno hacia los parlamentarios, porque está el tema de lo que fue en algún momento la discusión por la defensa legítima, que yo creo que era discutible, y eso se podría llevar al Parlamento, pero ponen 14 indicaciones más al veto, los cuales ponen en duda a avanzar en esto. Yo hoy día creo que la verdad que se debe avanzar igual con esta ley. Es que era bien interesante lo que planteaba, por ejemplo, el ministro Luis Cordero, el ministro de Justicia, que decía, ¿por qué no revisamos qué es lo que tenemos en común, que es muchísimo más, y con eso más bien se cambia la realidad de lo que existe? Hoy día no hay, la usurpación no es un delito, lo que uno dice, ¿cómo? Que, por lo tanto, más allá de estas diferencias, lo importante es sacar la ley. Sí. Yo creo que hoy día es importante buscar cómo sacar esta ley. Lo que no podemos hacer es volver a tener una discusión de tres años referente a la ley de usurpaciones. No es la ley óptima, no es lo que sale del Parlamento en la primera instancia, que yo creo que era un gran avance, y ahí están, en realidad, quienes tienen que legislar por este tipo de cosas. Pero también, como bien decía usted, ejemplos como, por ejemplo, que sea solamente un delito. La usurpación, que tenga un monto de menos de 20 mil pesos, que el 1% de las personas las paga, que hay 1.600 usurpaciones a nivel nacional, que en la región tenemos 3.5 usurpaciones semanales, que la usurpación lleva al delito de extorsión. Entonces, es una ley demasiado importante para tener que discutirla en tres años más. Yo creo que vamos a tener que avanzar, pero siento que aquí se ejerce por parte del gobierno un todo o nada, que lamentablemente no va a funcionar, y yo espero que esta ley funcione y avance, y bueno, después veremos cómo se endurece en el Parlamento las cosas que sean necesarias. Pero el tema de que sea solamente un delito y hoy día pase con algún tipo de pena efectiva, claramente es lo que se necesita. Si mientras sea un delito, la gente no tiene ningún respeto por la propiedad de la región. Exactamente, que sea además la garantía de que la fuerza pública pueda efectivamente entrar y sacarlo. No sé si está al día con la discusión constitucional, pero ¿cómo la nueva constitución, o lo que se ha discutido hasta ahora, puede mejorar la seguridad? Mire, yo creo que, si bien el paraguas constitucional en este sentido no necesariamente va a ordenar el tema de la seguridad, yo creo que valores como por ejemplo los que se han discutido, de reconocer la Fuerza Armada, reconocer a Carabineros y el rol que ellos cumplen, son absolutamente necesarios. Yo sí creo que, y no necesariamente va a tener que estar en la Constitución, pero creo que el rol en este caso de un país que sea más descentralizado, donde los gobiernos regionales puedan tener por lo menos mayor participación en lo que es la prevención del delito, uno entiende que los gobiernos regionales no pueden articular esto porque esto tiene que venir desde el interior, pero creo que tiene que haber una comunicación mucho más directa con los gobiernos regionales. Eso no está tan claro hoy día en el nuevo texto constitucional, pero yo creo que hacia allá deberíamos caminar por lo menos en temas de prevención, donde los gobiernos regionales sí somos actores relevantes en las inversiones públicas en cada una de las zonas. Gobernador, le quiero preguntar, porque me llamó la atención un tuit que publicó usted hoy día, donde equipara o dice esto no es jamás, no es Medio Oriente, sino que es Chile. Dada la situación que estamos viviendo, ¿fue feliz la comparación? Mire, yo lo que quiero plantear con esto es que, así como hemos visto un gran auge por parte de grupos de derechos humanos, viendo la situación que está ocurriendo y que es lamentable lo que está ocurriendo en Medio Oriente, yo no veo los grupos de derechos humanos preocupados de... Yo le encuentro razón en el fondo, por supuesto, pero la forma de hacer estas equiparaciones, sobre todo en este momento... Mire, yo creo que aquí es importante que la gente sepa lo que se está viviendo. Hay que preguntar a la gente de la Araucanía lo que siente cuando pasan baleando sus casas en la noche. Yo no lo desconozco, sin duda, pero lo que estamos viendo es tan brutal en Medio Oriente, en la Franja de Gaza, que me llamó la atención la comparación, porque usted siempre ha sido un hombre moderado, por eso se lo pregunto. La verdad que a mí me toca conversar con las personas en la región y a veces es bastante doloroso y uno espera con este tipo de declaraciones que también a nivel central se entienda por parte del gobierno que el dolor que están viviendo muchas personas en la Araucanía, cuando todos los ojos están puestos en algo terrible. Yo tuve la posibilidad de estar en Israel hace años atrás y uno no se imagina lo que está viendo hoy día, pero hay zonas de la región de la Araucanía donde hay pequeños parcereros que están siendo hoy día desplazados por la violencia, donde hay un matrimonio que se le dispara, quemarropa hace 12 o 3 semanas atrás, a 10 metros... ¿Esta hace falta una declaración de organizaciones de derechos humanos? ¿Usted la, digamos, la pide? Yo esperaría que, yo hace mucho tiempo vengo solicitando, ¿dónde está hoy día los defensores de los niños cuando tenemos casos de niños que han sido violentados por la violencia? Bueno, lamentablemente todavía no tenemos defensora de la... ¿Qué está pasando con Cernamé cuando las mujeres en la... ¿Qué pasa con las mujeres en el conflicto? ¿Dónde está la CUT a hablar de esos trabajadores que están quedando hoy día sin empleo? ¿Por qué? Porque le queman sus medios de trabajo que han sido maltratados, asesinados, conductores. Nunca hemos escuchado la CUT, nunca hemos escuchado los organismos de derechos humanos cuando dicen que se está violando el derecho humano a la educación cuando se queman colegios, a la libre religión cuando se queman iglesias, a la salud cuando se queman postas como lo que ocurrió en Eniñir, a la reunión cuando se queman las sedes sociales en el campo. O sea, ese tipo de cosas uno esperaría que este tipo de organismos estén mucho más presentes y obviamente se hagan cargo también de eso y no lo dejen abandonados porque pareciera que políticamente no renta, eso no corresponde, aquí los derechos humanos tienen que ser transversales. Muy bien, gobernador Luciano Rivas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en CNN Chile y no tenerlo como siempre en los contactos ahí a través del móvil. Muchas gracias. El gusto es mío, Matilde, que esté muy bien.